¿Sabías que tú puedes fabricar con tus propias manos el Iglu Premium? Hoy te voy a revelar tres secretos, los cuales tú debes de saber para llegar a este producto final. La mejor manera de consentir a tu peludito y, ¿por qué no? Iniciar tu propio emprendimiento. Así que acompáñame. Secreto número uno. Este molde que tengo aquí es de la tela. El cuerpo de la tela tiene de largo 1.2 centímetros y de ancho 48 centímetros. Aquí le voy a mostrar la calidad o el material con el cual vamos a trabajar. Esta tela aquí en Colombia se llama tela acanalada. Es supremamente cómoda, es abollonadita, es muy bonita. Así que este es nuestro cuerpo. La espalda es de 41 centímetros de largo por 36 centímetros de ancho. Y nuestro cojín lleva la misma medida. Se las voy a repetir. 41 centímetros de largo por 36 centímetros de ancho. Este material aquí en Colombia se llama Politex. Este es Politex Gramaje 50. Ustedes pueden trabajar la fundita interna con el material que ustedes tengan a la mano. No necesariamente tiene que ser el Politex. La medida de la funda interna es de 48 centímetros de ancho por 44 centímetros de largo. Acá les voy a mostrar el piso. Bien, este material aquí en Colombia se llama taqueta. Este material es impermeable, es supremamente cómodo para trabajar. Este es el piso de nuestro Iglu Premium y sus medidas son 38 centímetros de largo por 36 centímetros de ancho. Por acá les voy a mostrar las orejitas que la verdad son fundamentales en todo este proceso. Las orejitas, las medidas son 10 centímetros de ancho por 16 centímetros de largo. Ya por acá tenemos nuestro corbatín. Ahorita se van a dar cuenta cómo lo vamos a hacer. El corbatín de ancho tiene 20 centímetros y de largo tiene 25 centímetros. En este caso vamos a trabajar con espuma de 3 centímetros de ancho, densidad 18. ¿Qué quiere decir la densidad? Porque muchas veces me preguntan. La densidad quiere decir como lo durita que es, lo fuerte que es la espuma. Recomendamos muchísimo densidad 18, densidad 20. Y por acá tenemos el cuerpo de nuestro Iglu, que las medidas como tal son 90 centímetros de largo por 46 centímetros de ancho. Secreto número 2. Tiene que ver con la confección que le vamos a hacer a la camita. Es supremamente importante que cuidemos la calidad del hilo, las puntadas, respetar mucho el centímetro que vamos a coser, que ahorita les voy a mostrar el paso a paso. Con la espalda vamos a colocar revés con revés. Y lo vamos a cerrar desde acá y terminamos al otro extremo, respetando siempre el centímetro. Listo, aquí tenemos nuestra espalda, los dos frentes hacia afuera. Por el momento la vamos a dejar así y vamos a continuar con nuestro cojín. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a empezar a pegar a esta distancia. Yo para esta operación recomiendo mucho colocar el pie de cierre porque es más delgado. En este caso lo voy a hacer con esto, por cuestiones de que es anchito el cierre. Este cierre tiene 6 centímetros, listo. Es anchito y no me da como problema. Pero ustedes lo pueden hacer con pie de cierre. Bien, cuando ya tenemos nuestro cierre aquí pegado, ¿qué vamos a hacer aquí? Le vamos a hacer como especie una montañita y vamos a unir, rematando muy bien al iniciar para que no se nos vaya a soltar. Y le damos la curva. Bien, así nos va quedando o nos quedó nuestro cojín. Listo, miren el cierre. El cierre se lo pueden colocar blanco, gris, ya va a la creatividad de lo que ustedes tengan a la mano. En este momento les voy a mostrar la funda que hicimos anticipadamente. Lo cerramos, sino que lo hicimos con el color blanco para que no se viera efecto. ¿Qué hacemos? Cerramos desde aquí y le damos toda la curva. Con el fin de rellenarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar el cuerpo. ¿Por dónde lo hacemos? Por la parte interna, la curva. Miren. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a cerrar. Colocamos derecho con derecho y cerramos toda esta parte a un centímetro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir el extremo donde iniciamos con el extremo donde terminamos. Miren que acá no se vela el empate. Es muy importante. ¿De qué manera lo vamos a vestir? Vamos a... Yo quiero que la parte gris clara me quede por dentro. En el momento de voltearlo, lo voy a colocar así y lo voy a vestir. Y la llevamos aquí a un centímetro. Y la llevamos aquí a un centímetro. Lo que vamos a hacer es cerrarla en la parte de abajo. ¿Sí? Pero para esa operación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a voltearlo. Dejar el revés por fuera. Así se nos ve en estos momentos. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, vamos a pegar la espalda. ¿Qué hago yo aquí? A la mitad. Y me voy aquí a la mitad. El piquetico que le había hecho. Lo hacemos de esta manera. Listo. Ya hemos pegado la espalda de nuestro iglú. ¿Y qué vamos a hacer en este momento para darle la firmeza que necesita? Esta espalda es la de la espuma. Y por la parte de abajo, miren. Vamos a introducir la espalda. Ya al introducirla acá, simplemente cerramos. Miren la firmeza. Miren. Y miren la espalda en la parte de atrás. Desde ya mismo se está viendo la firmeza. La firmeza. ¿Qué nos falta de nuestro iglú? Solo el piso. Y listo. Y lo vamos a colocar de esta manera. Como acostadito. Con la curva hacia adentro y la parte recta. En la espalda. Sobre la espalda. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar desde esta parte de acá. Por todo el bordo. A un centímetro también. Aquí terminamos donde empezamos. Vamos a pulirlo. Recuerden la calidad. La calidad va muchísimo en la confección y en la terminación. Miren el piso como queda. Templadito. Respetando la curva. Y desde ya se está viendo la horma del iglú. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Lo vamos a voltear. ¿Listo? De esta manera. Bien, así nos queda la horma de nuestro iglú. Así que vamos. Te voy a revelar el secreto número 3. Secreto número 3. Al igual que la moldería. La importancia de la moldería y la confección. La terminación es fundamental. Donde le vamos a dar esos toques finales que van a llamar la atención de tu cliente. A llamar la atención de todos los que vean tus proyectos. Así que en este momento te voy a mostrar. Ya tengo la orejita. ¿Recuerdan la orejita? Simplemente cerrarla. Meter la espuma. Y cerrar en la parte de abajo. ¿Sí? Por cuestiones de tiempo lo hice previamente para mostrarles. Queda de esta manera. El moñito que va en la parte de adelante. Lo pegamos acá y acá. Y simplemente lo vamos a amarrar de esta manera. Mira, esta cintica que yo tengo acá con la cual la estoy amarrando es de un centímetro y medio. Esta no estira y no sirve. Me gusta mucho porque resalta mucho en los moñitos. Esta tiene más o menos 20 centímetros. Y miren cómo nos queda el moñito. Los toques finales es el secreto para ello. Y el cojín. ¿Cierto? Que aquí lo cerré previamente y lo rellenamos con algodón siliconado. Con este algodón es supremamente cómodo. Lo recomiendo mucho porque es 100% lavable. ¿Listo? Así que vamos a darle nuestro toque final que es el tercer secreto. Y creo que es supremamente importante al igual que los dos anteriores. Miren. Miren lo que vamos a hacer. Miren los detalles. Vamos a colocarle las orejitas que hagan contraste con ella. ¿Qué vamos a hacer? Le colocamos la silicona previamente caliente en esta parte de acá. Y lo importante y saben que uno de los grandes secretos de nuestro iglú es precisamente las orejitas. ¿Qué vamos a hacer? A dejarla lo más centrada posible. Para que se nos vea súper, súper bonita. Miren cómo va quedando. Listo. Ya pegó la silicona, ya está durita y miren cómo se ve de hermosa. Muy importante la horma. Acá en la parte del centro vamos a colocarle nuestro moñito acá. Y miren cómo le cambia inmediatamente la presentación a nuestro iglú. Vamos a hacer dos rayitas. No se necesita mucha silicona. Y lo vamos a pegar. Este es el centro. Lo vamos a pegar aquí, centradito. Vamos a esperar que se seque un poquito. Y miren la gran diferencia. Ya. Listo. Aquí ya tenemos pegadito nuestro moñito. Y les quiero contar varias cositas. La primera, que por ser espuma, la espuma tiene memoria. Listo. Entonces ustedes la pueden hacer así. Si de pronto ven en el momento de la pegada de las orejitas que se le quedó un poquito. No, lo importante ahí es el tercer secreto. Hablando del tercer secreto, es la terminación. Miren el cambio que tuvo nuestro iglú al colocarle las orejitas. Aquí juega muchísimo la creatividad de ustedes. Y algo muy importante, les quiero mostrar otro iglú que hicimos hace poco y es en otro material. Yo coloco este por acá, por un ladito. Y les quiero mostrar esta hermosura. Esta está en acanalada y esta está en tela Venus o peluche. Acá en Colombia se le llama aquí. Y suavetina por dentro. Miren lo hermoso. Miren estos pequeños detalles que tiene aquí en la orejita. Por eso les digo que es un secreto que muchas personas descuidamos. Y aquí ustedes pueden explotar la creatividad y hacer productos únicos, cómodos, completamente exclusivos. Así que te voy a invitar a que vayas a la descripción de este video. Vas a encontrar el link de nuestra comunidad. Una comunidad donde vamos a estar compartiéndote información de mucho valor de nuestras camas. Y no solamente de eso, de muchos tips que te van a ayudar en tu emprendimiento. Así que nos vemos en un próximo video.